Si puedes, apóyame en Patreon. Tendrás beneficios exclusivos. Y está en una tienda llamada Telefónica Flagship Store. Bueno, tiene toda la onda y la escalera, el ingreso y todo eso. Veamos aquí qué tal entonces Manuel Carrasco con Y ahora, en vivo. Muy marcada el acento andaluz. La inspiración, la que despierta en mí la voz, dando sentido a todo lo que no lo tiene. Me paro en este renglón, a decirte que te quiero. Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas. Que sigo aquí sintiéndote con este miedo. ¿Por qué no aguantes y el corazón se te distraiga por momentos? Y te olvides de mí, envidiosa a la distancia. También quiso formar parte de lo nuestro. Y ahora que mi canción te toca, que tiembla de emoción, que sus palabras juegan como locas de extrañarte. Y ahora, si ves como te lloras, acuérdate de mí. Necesito tanto verte. A parte de la tan linda voz de Manuel, que tiene un timbre muy atractivo. Me encanta ese tono rasposo que he dicho en muchas oportunidades de Manuel, que le da su sello propio. Y el marcado acento también, que leyendo los comentarios me figura o me resulta bastante incomprensible que en un mismo país te discriminen por el acento. O te traten de cambiar el acento para poder darte trabajo. O sea, es como una cosa impensada para mí. Pero muy bien de parte de él, que nunca se dejó claudicar por eso. Y mantuvo esa esencia andaluza que obviamente tiene que lucir con orgullo. Y ahí lo tenemos, triunfando. Triunfando en España y en toda Latinoamérica también. Porque he visto también comentarios de gente de muchos países que les gusta mucho el trabajo de Manuel Carrasco. Muy bien por este chico, muy linda voz, un timbre que a mí me llama mucho la atención. La mezcla está muy bien hecha, tomando en cuenta que es en vivo y en un lugar que no se hacen normalmente presentaciones de música. Se escucha todo muy bien ecualizado, los niveles están excelentes. Hay una segunda voz que creo que le estaba haciendo el tecladista por ahí arriba. Está también muy en segundo plano, pero se escucha claramente. Me encanta el trabajo aquí de puesta en escena. Y obviamente la voz de Manuel, un placer escucharlo. Escúchame, si estás ahí, quiero que sepas Que no te olvido, que no hay distancia, que no se tenga, que a veces caigo en el recuerdo de tus manos con mis manos. Y me hacen sonreír, así me siento feliz dentro de esta tristeza. Y ahora que mi canción te toca, que tiembla de emoción, que en sus palabras juegan como locas a extrañarte. Necesito tanto verte, no te preocupes, mi vida camina tranquila. Lo sé, no hace falta que digas, si lo sé, si lo sé, si lo sé, lo sé. Y ahora si ves como te llora, acuérdate de mí. Necesito tanto verte, si estás, si estás ahí. Linda forma de terminar la canción ahí. Con apenas un suspiro. Entonando muy bien, como siempre, la verdad que la calidad de los artistas españoles está a la vista. Todos, cada uno mejor que otro. El nivel está muy parejo, todos son muy afinados en vivo. Eso es lo otro también que me llama la atención. Porque muchos artistas consagrados que en vivo no afinen muy bien. Pero en España se suele estilar mucho que los cantantes sean prácticamente igual en estudio que en vivo. Y eso da a entender el nivel que hay y la preparación y la base y la cultura, además, la tradición en el canto que hay en España. Tremenda interpretación de Manuel Carrasco en un improvisado escenario. Pero que obviamente no es causa para que no salgan las cosas bien. Salió perfecto. Así que eso pues amigos. Espero hayan disfrutado de esta nueva reacción a Manuel Carrasco, la canción y ahora. Y nos veremos en un siguiente video. Un abrazo a todos ustedes. Un abrazo a todos ustedes.